También sufría y olvidada en los últimos tres años. Pero recibo este compromiso de trabajar para mejorar y para hacer mejor las cosas desde la alcaldía municipal. Donde todos y todas tengamos la confianza, donde un consejo municipal perseverante para recuperar el tiempo perdido y así retomar la ruta de los nuevos cambios con una visión integral que beneficie a todos los antepeños. Además, expresar que me comprometo a ejercer las funciones de la alcaldía municipal conjuntamente con el consejo municipal nos comprometemos a ejercerla con honradez, eficiencia, transparencia y por supuesto de puertas abiertas para todos. Y donde todos seremos auditores de la función y del ejercicio del consejo municipal. Para que las puertas abiertas lleguen a tu comunidad porque este consejo municipal deberá estar cerca de todos, cerca de ti. Quedo comprometido a formar un pacto con todos los sectores para generar desarrollo y diálogo para todos y así alcanzar acuerdos que nos permitan ver más allá y posicionar a Quezaltepeque como un nacional ejemplo de crecimiento y de buenas obras. Estoy aquí para trabajar con mi consejo municipal, ya que los recursos del pueblo son del pueblo y para eso vamos a trabajar, para que hayan obras de desarrollo. Vamos a combatir las malas prácticas de la corrupción. Nos comprometemos con eso, estimados quezaltecos y quezaltecas, vamos a modernizar nuestro sistema de trabajo para garantizar una mayor eficiencia y mejor atención a los diferentes servicios que prestamos. Desde hoy empezamos a trabajar todos juntos de la mano y no vamos a desaprovechar el tiempo. Tenemos proyectado que dentro de los primeros 100 días contar con estrategias y tácticas que adquirimos donde adquirimos el compromiso de cumplir nuestro programa municipal. Vamos a desarrollar un quezaltepeque donde todos olvidemos el miedo, donde todos nos saquemos de la mente, la comunidad y trabajemos por echar en tal políticas municipales que beneficien a todos. Queremos una ciudad activa, donde ustedes nos vigilen y sean una contraloría social, donde nos exigen trabajo para el bienestar de sus comunidades. También crearemos un Consejo de Participación Ciudadana que jugará un papel importante ya que buscará soluciones a los problemas pero también habilitará la gestión municipal. Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para que que quezaltepeque marchen por el buen camino. No cabe duda que con el gobierno central encabezado por nuestro querido que salteco con el presidente Salvador Sánchez Herén, para quien pido un fuerte aplauso con el presidente Salvador Sánchez Herén. De la mano haremos y el gobierno haremos una transformación en nuestra municipalidad y en nuestro municipio. Hoy inicia y tenemos un gran reto para quezaltepeque. Es nuestra primera experiencia en los consejos municipales plurales. Yo invito a los representantes de los otros partidos políticos a que busquemos el diálogo y el entendimiento para el bien común de quezaltepeque. Les invito a que lo hagamos. Les invito a que lo hagamos para tener un mejor quezaltepeque. Antes de terminar, no quiero dejar de mencionar y rendir homenaje a todos aquellos compañeros que entregaron la vida por una nueva democracia y, por supuesto, por la justicia. A dos hombres que admiro mucho y respeto mucho. A Ricardo Lemus, desaparecido, mi padre. Un aplauso, por favor. Y, por supuesto, al santo de nuestra América, a Monseñor Romero. Un aplauso con la beatificación de Monseñor Romero. Porque fueron hombres y, por supuesto, que hay mujeres que lucharon con mucho incansablemente por las desigualdades sociales. En El Salvador existen muchos hombres y mujeres que dieron su vida por esta nueva etapa. Y ahora, nosotros debemos de rendirle homenaje a sus principios con trabajo, con sudor, con transparencia. Es por eso que les pido nos acompañen a caminar juntos, tomados de la mano para construir el quezaltepeque queremos. quezaltecos y quezalteca, comunidades, zona urbana, zona rural, todos y todas debemos de trabajar por construir el quezaltepeque que queremos y que merecemos. Muchas gracias. ¡Que viva el Monseñor Romero! ¡Que viva quezaltepeque! Muchas gracias. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Fuerte un aplauso para...